El último día de cada mes es la fecha en la que los profesores y asistentes de la educación de los colegios municipales reciben sus sueldos. La sorpresa de ayer, solo un 66% de las remuneraciones fueron pagadas. Llegamos al límite del efecto emocional y mental, porque ya es junio, estamos con la misma situación y es un problema que nos estén avisando vía correo que lamentablemente no hay dinero para pagar nuestros sueldos. Evelyn junto a sus colegas de la escuela Pedro Pablo Lemetre y docentes y asistentes de la educación de otros 26 colegios más de Punta Arenas, hicieron un paro de brazos caídos en protesta a la falta de sus sueldos. Se estima que aproximadamente un 15% de los estudiantes de las instituciones municipales fue a clases, lo que marca una tónica en lo que van a ser los recursos que recibirá la Corporación Municipal para el próximo mes, ya que dependen del porcentaje de asistencia. Así es que eso nos perjudica, pero hace un momento hablé con el Departamento de Educación, ellos están tratando de, están realizando las gestiones para cambio de actividades el día de hoy y mañana. Pero, ¿se les pagará antes de la medianoche a los profesores? ¿Qué depara el futuro en esta materia? Por el momento no hemos tenido ninguna información. Se había dicho en el mes de diciembre, estamos con este tema de que se iba a ir cada vez agudizando más el tema de solventar la planilla de sueldo. Desde Corporación Municipal, esperan los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, un trámite que se está llevando a cabo por Seremia Educación. Nosotros durante este año hemos entregado más de 15.000 millones de pesos en materia de subvenciones, más de 366 en materia de fondos de transición. Estamos gestionando también en fondos FAE más de 789 millones de pesos. Pero, sin embargo, ninguno de estos fondos, o particularmente este último, este último no depende del pago de los sueldos. Es una responsabilidad del sostenedor y hacemos un llamado a la responsabilidad. Que no sabemos dónde está ese dinero. Creo que hay que preguntarle a nuestro empleador qué ha hecho con estos dineros que no han llegado a educación, que es donde debe ser y donde corresponde. Y como si fuera una bola de nieve, desde la municipalidad el alcalde respondió a las increpaciones. Que se le olvidó hablar de cuánto es lo que se gasta finalmente por mantener un sistema. Creo que hablamos con la superintendencia, porque no era un administrador provisorio. Y hemos estado constantemente hablando con el ministerio, pero ya no con la Seremia, porque lamentablemente hemos visto que aquí no hay ninguna decisión. El pago todavía no se ha efectuado. Y para mañana, profesores y asistentes de la educación harán un paro y una movilización.